Hola amigos, hoy os traigo un ritual maravilloso, un ritual muy potente, muy antiguo, que va a hacer que esa persona, que tu persona especial, jamás te abandone, que no pueda dejarte, que no pueda dejar de pensar en ti, que no pueda irse con otra persona, que no pueda abandonarte, que aunque os peleéis, acabe siempre perdonándote. Vamos a hacer lo que se llama un cierre de caminos, pero con un motivo, es decir, no es un cierre de caminos general, no le va a empezar a ir mal las cosas, vamos a hacerle un cierre de caminos en el amor, para que no pueda estar con nadie más que no seas tú. Antes de empezar, te agradecería que le dieras al cuadro de suscribirse y activarás la campanita, activando todas las notificaciones para que Youtube te notifique cada vez que publico un vídeo o hago un directo. Hago dos directos semanales del oráculo en el que respondo a tus preguntas totalmente gratis. Vamos a empezar, ¿qué vamos a necesitar para este ritual? Lo primero de todo, vamos a necesitar que sea luna menguante. Lo segundo, lo podemos hacer cualquier día de la semana, a cualquier hora del día, pero si lo haces a las 12 de la noche, será la hora bruja, la hora maravillosa para hacer este ritual. Y tercero, se puede hacer de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre o de mujer a mujer. ¿Qué vas a necesitar? Lo primero de todo, una vela negra, de este estilo, ¿vale? Esto es un ritual de amor, podríamos hacerlo con una vela roja, pero es mejor hacerlo con una vela negra, porque realmente lo que queremos es que no pueda estar con nadie. Entonces, con la negra le vamos a cerrar el camino del amor hacia otras personas. Vamos a necesitar un alfiler o palillo o algo para escribir en la vela. Si cogéis un alfiler con cabeza tiene que ser negro, si no puede ser sin cabeza o sin nada. Vamos a necesitar un plato redondo, de porcelana o cristal, blanco o transparente. Y por último, yo voy a utilizar sal gorda, ¿vale? Podéis utilizar sal gorda, será muy efectivo, pero si realmente queréis darle una efectividad tremenda, una fuerza tremenda, tenéis que conseguir sal negra o sal de brujas, que también se llama. Eso se compra en las tiendas esotéricas, quizás por Amazon podéis encontrarlo, en algún herbolario. Si podéis encontrarlo, yo recomiendo, yo es que se me ha terminado, yo la uso muchísimo para mis rituales personales, pero se me ha terminado. Entonces, si no la encontráis podéis utilizar sal gorda, también va a ser muy potente, también va a ser muy efectivo el ritual. Pero como os digo, si podéis encontrar sal negra, mejor. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es trabajar la vela. En la vela, con el palillo de madera o el alfiler, o podéis usar la punta de un cuchillo, incluso la punta de un boli, quiero que escribáis desde la mecha hasta la base, tres veces nombre, apellidos y fecha de nacimiento de la persona que queréis que nunca os abandone, de la persona que queréis que os ame siempre, de la persona que queréis que siempre esté a vuestro lado. Desde la mecha hacia la base, ¿vale? Entonces escribís Luis Pérez Pérez, uno del uno del ochenta, por ejemplo, giráis la vela, Luis Pérez Pérez, uno del uno del ochenta, o el signo del zodiaco, Luis Pérez Pérez Capricornio, ¿vale? Yo no lo voy a escribir porque si no el vídeo sería muy largo, porque hay que escribir más. Perdón. Una vez que habéis escrito desde la mecha hacia la base tres veces el nombre de la persona, con el mismo alfiler, vais a escribir cinco veces, así en redondo, a ver si se ve así en redondo, ¿vale? La siguiente frase, que os va a ocupar seguramente dos líneas. Escribiréis cinco veces, una línea, dos líneas una vez, dos líneas una vez, dos líneas una vez, dos líneas una vez y dos líneas una vez, ¿vale? Así, en redondo, vais a escribir la frase, te cierro los caminos para que no me dejes, te cierro los caminos para que no me dejes, te cierro los caminos para que no me dejes, te cierro los caminos en redondo, ¿vale? Es decir, tres veces, nombre y apellido de la persona, de la mecha hacia la base, y cinco veces, te cierro los caminos para que no me dejes, así. Muy bien, una vez que tenemos trabajada la vela, vamos a trabajar la sal. Si eres diestro, quiero que utilices tu mano derecha, y si eres zurdo, tu mano izquierda. Estos tres dedos, con estos tres dedos vamos a empezar haciendo una cruz en el centro del plato. Con la sal blanca no se ve tanto, si esto se hace con la sal negra, el efecto visual es increíble. Aquí, amigos, quiero que os toméis el tiempo necesario para hacerlo. Perdón, que estaba utilizando esta mano, vosotros no podéis, ¿eh? Lo tenéis que hacer todo con una mano así. Por eso digo, tomaros el tiempo necesario para hacerlo, es importante. Esto os puede llevar un tiempo, 15 minutos en hacer lo que voy a hacer ahora. No pasa nada, claro, yo lo voy a hacer más rápido, porque si no el vídeo sería imposible. Pero vosotros tomaros el tiempo necesario, que quede lo más bonito posible, lo más perfecto posible. Y aprovechar este tiempo que estáis haciendo esta cruz maravillosa, para desde ya visualizar. Ya quiero que en este momento en el que empecéis a hacer la cruz, en el que os aplicáis a hacerla bonita, a que quede bien, a que quede simétrico, a que quede visualmente bonito, desde ya quiero que empecéis a visualizar como esa persona, a quien le estáis haciendo este ritual, está a vuestro lado. Como esa persona os ama, os besa, os toca, os abraza, os dice que no puede vivir sin vosotros. Todo eso visualizarlo desde ya, mirad qué bonito. Ahora, una vez que habéis hecho la cruz, yo voy a hacer así un poquito en el centro, porque vamos a poner ahí la vela y si no, no se va a pegar. Vamos a hacer un círculo alrededor, en el sentido de las agujas del reloj. Aquí seguimos visualizando todo lo que queremos obtener. Seguimos haciéndolo con calma. Como yo siempre digo, los rituales hay que hacerlos con tiempo, con calma, con el móvil en modo avión, en un lugar y un sitio, un lugar y un momento en el que sepáis que nadie os va a molestar, no os va a sonar el móvil, no va a entrar nadie a la habitación donde estéis haciéndolo, concentrados, con mucha fe. Y desde ya vais a visualizar, como os decía, desde que empecéis a hacer la cruz, yo lo voy a hacer rápido, no va a quedar tan bien, pero quiero que vosotros lo hagáis perfecto, o lo más perfecto posible, lo más bonito posible. Vosotros no hacerlo rápido porque no sirve para nada. Si tenéis que hacer un ritual deprisa y corriendo, ya os digo yo que mejor no lo hagáis. Muy bien, es igual que los ingredientes, no podéis cambiar nada de los ingredientes. Si no tienes vela negra, pues siento decirte que no puedes hacer este ritual. Si no tienes sal gorda o sal de bruja, como te digo, lo ideal sería la sal de bruja, pero si no tienes y no la quieres conseguir, pues tampoco podrías hacer este ritual. O sea, todo esto es importante. Muy bien, una vez que tenemos así, el círculo bien hecho, vosotros hacedlo mejor que yo, bien el círculo, bien la cruz, se tiene que ver que es una cruz, se tiene que ver que es un círculo, tiene que estar más o menos igual por todas las partes, así mirad qué bonito. Esto es increíble, si esto lo hacéis con sal negra ya es flipante lo bonito que queda. Muy bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a encender nuestra vela. Yo he cogido una vela pequeñita porque esta es muy larga y si la pongo siempre se me va de cámara, ¿vale? Así que vosotros tenéis que encenderla que habéis escrito, ¿eh? Yo esto lo pongo solo para que veáis cómo queda. Esta vela la vais a encender con cerillas, siempre cerillas, nunca la encendáis con mechero, ¿vale? La encendemos, la cerilla la vamos a apagar moviendo, no vamos a soplar y en cuanto empiece a salir un poquito de cera, vais a echar un poquito de cera aquí en la mitad de la cruz, que es donde he hecho yo este agujerito así, así, porque si no es que con la sal no va a quedar. Bueno, le echáis ahí la cera, ¿para qué? Para poder pegar la vela, ¿eh? Así un poquito, muy bien, y pegáis la vela. La vela tiene que estar bien pegada, esta vela no se puede caer, ¿vale? Si se os cayera ahora, la volveríais a coger y a poner la vela pegada, la cruz bien hecha, el círculo bien hecho y ahora vamos a imponer las manos a la vela. Mirad, y vamos a decir una cosa, antes de deciros lo que vamos a decir en este momento tan bonito, tan para mí simbólico con la luz de la vela que me encanta, recordaros que tenéis mi línea del tarot, mi línea del tarot está activa 24 horas al día, podéis llamar desde cualquier país del mundo, mis tarotistas, que son un equipo de tarotistas formadas por mí, están ahí esperando tu llamada, te van a hacer una tirada del tarot increíble, te van a dar datos, te van a dar fechas, te van a decir si este ritual te sirve, si es el buen ritual para tu caso, y si no fuera así te darían un ritual personalizado. Así que no lo dudes, llama ya, están esperando tu llamada. Bueno, vas a imponer las manos como te decía, y vas a decir, vas a decir siete veces, Y una vez hagas hecho esto siete veces, nosotros ya hemos visualizado bien al ir poniendo la sal, Pues ahora vamos a cerrar el ritual visualizando un poquito más, vas a visualizar unos minutos, un par de minutos o tres, lo necesario para que sientas en el estómago, que esa persona nunca te va a dejar, y cuando tú lo sepas, lo sientas y lo creas, puedes dejar que la vela se consuma totalmente, cuando la vela se haya consumido totalmente, quiero que cojas los restos de la cera con la sal, y los entierres. Aquí, lo siento, pero hay que enterrarlos, no se pueden tirar, ¿vale? O sea, hacéis ese esfuerzo, es un ritual muy poderoso, es un ritual muy antiguo, y hay que hacerlo tal y como os lo estoy explicando. ¿Dónde lo tienes que enterrar? Lo ideal sería en tu casa, en la casa donde vives con esa persona, o si no vives con ella, en tu casa o en su casa, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Si tienes un jardín, pues fácil, si no, en cualquier maceta, en cualquier planta, si no tienes plantas en tu casa, la compras, compras una maceta chiquitita, y ahí lo entierras con una flor, con una planta, ¿vale? Eso es lo ideal, y te despreocupas, vas a ver que si lo has hecho tal y como yo te he dicho, esa persona jamás podrá abandonarte, jamás te abandonará. Mucha suerte, amigos.